Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video en este canal Y creo que el video de hoy es un video importante, es un video que se tiene que tomar muy en serio No solamente por lo que ya viste en el titulo y por lo que probablemente le diste click a la miniatura Si lo porque es algo que no estamos muy acostumbrados a revisar profundamente Y terminamos viendo este tipo de videos que nos dicen una sensibilidad y un DPI extraño Y lo intentamos aplicar porque esa persona lo utiliza pero en realidad no es algo que se adapte a nuestras necesidades A lo que voy es que si les voy a mostrar mi sensibilidad Pero también les voy a comentar un poquito de como es que yo llegue a esta conclusión y como es que me ha funcionado Hay que tomar en cuenta que Valorant es mi primer shooter táctico Si cabe la etiqueta de que es un shooter táctico Pero básicamente yo no toque absolutamente nada de la sensibilidad en el juego Y le estuve moviendo hasta donde yo creí que me sentía cómodo Y con un DPI completamente estándar de mi mouse que estaba alrededor de 800 o 1000 me parece Y la sensibilidad que usé al principio siempre estuvo en 1 o .98 o 1.2 o algo por el estilo En realidad estaba en ese margen ¿Por qué? Porque yo soy un jugador de muñeca En realidad yo no tengo como pueden ver mucho espacio como para hacer grandes movimientos Porque podría chocar con mi loop deck, con el stream deck del stream Y con mi teclado Yo no utilizo el teclado de manera extravagante como muchos jugadores profesionales Porque en realidad me parece algo incómodo Lo he intentado obviamente pero no me parece como lo más adecuado Entonces yo lo manejo todo inclinado nada más Y listo, este es el espacio en el cual yo puedo moverme Y mover todo el brazo no es para mí algo cómodo sinceramente Además de que mi brazo siempre descansa en Valga la redundancia el descansa brazos de mi silla Por lo tanto lo único que se mueve como pueden ver es mi muñeca Y con esto es con lo que yo juego básicamente Ahora al principio tal vez me desinformé un poco Y por alguna razón extraña yo llegué a la conclusión de que bueno Teniendo una sensibilidad más alta con el DPI que tenía que era 1200 en ese entonces Pues se iba a adaptar perfectamente a mis necesidades Y llegar a sentirme cómodo con esa sensibilidad Cosa que obviamente hace unos días pues me percaté que no era así Alguien en el chat me dijo Oye y si intentas bajar la sensibilidad y subir el DPI Dado que con una sensibilidad más baja o más pesada Y el DPI más alto El control de recoil iba a ser por mera matemática Algo mucho más controlable Y dicho y hecho Subí mi DPI a 1800 Y tengo ahora unas alternativas de 2000 hasta 3000 Que en realidad casi no voy a utilizar Pero bueno si hay algún misclick con el control del DPI Pues no va a haber tanto problema Pero si para jugar yo utilizo 1800 de DPI Y a veces 2000 cuando en realidad quiero como probar un poquito Un cambio o algo por el estilo Pero siempre de ley es 1800 mi DPI Y como tal en el juego como pueden ver Mi sensibilidad de apuntado bajó a .38 o .4 como quieran verlo Y el multiplicador en realidad no lo moví mucho Ese si lo mantuve en .91 .9 Y es hasta entonces que en realidad puedo sentirme cómodo Y de hecho disfrutar este maldito juego No me lo entiendan me gusta muchísimo el juego Pero no sé si les ha pasado que se sienten que ya no pueden mejorar más Que ya no hay una manera en la que puedan pulir mucho más sus habilidades Al momento de estar jugando Entonces yo siento que acabo de liberar como muchas posibilidades en cuanto a mi nivel Subirlo obviamente Y enfocarme en otras cosas No solamente en puntería Porque la puntería hasta cierto punto está funcionando regularmente en cada partida Obviamente si estoy muy cansado o eso Pues es evidente que no va a funcionar igual Pero en las primeras dos o tres ranks que puedo llegar a jugar Me parece que la puntería siempre está como en su punto fino Y ahora puedo enfocarme en mejorar otros temas Tal vez mucho más importantes como la comunicación El game sense O incluso pues mejorar mi desempeño con la utilidad de la gente que vaya a utilizar Porque ya lo decreté Soy un filler Soy un filler No soy duelista No soy centinela No soy main Ningún agente Juego lo que haga falta y listo Y no es que me haya convertido por supuesto en ningún jugador profesional Nada por el estilo Al momento de cambiar la sensibilidad Pero si me da mucha más confianza Por ejemplo incluso para llevar duelista Como en este clip En este directo En la primera rank De hecho yo tuve que llevar duelista Porque nadie quiso llevarlo Y tampoco es como que sintiera mucha incomodidad al momento de jugarlo Pero no soy yo Un jugador que diga Bueno yo quiero jugar duelista Porque obviamente Tengo la confianza de entrar Ahora Jugar duelista con esta nueva sensibilidad Créanme Me dio demasiada Confianza Y demasiadas armas Para poder desempeñar Correctamente Pues al rolding en el juego Entonces Si ahí está 1800 de DPI Y .4 De sensibilidad de apuntado Es lo que yo tengo en este momento Pero Esa no es la finalidad del video La finalidad del video Es decirte que encuentres un equilibrio Sobre todo Dependiendo de tus condiciones y características Quiero pensar que si tienes un gran espacio Para poder mover todo el brazo Una sensibilidad baja Con un DPI bajo Va a ayudarte más Y si eres un jugador de muñeca como yo Un DPI alto Con una sensibilidad muy baja Puede ayudarte también A que desempeñes mucho mejor Tu puntería en el juego Eso sí Creo que sensibilidades muy altas Pueden llegar a ser contraproducentes Independientemente de cuál sea tu modo de jugar Con muñeca o con brazo Creo que un DPI muy bajo Y una sensibilidad alta No es una buena combinación Pero al revés Me parece que La suavidad del movimiento del mouse Puede ayudarte a que tengas mucha más precisión Pues en tus partidas Así que pues nada Espero este video te haya ayudado, servido O entretenido de alguna manera Si eres nuevo en el juego Y estás buscando la sensibilidad Y eres un jugador de muñeca Me parece que Puedes empezar por aquí Puede ser un buen parámetro Para que tú empieces Pero obviamente Con la expectativa De que tú puedas encontrar Tu configuración Que eventualmente Te ayude a sentirte Mucho más cómodo en el juego Si te gustó Recuerda que lo puedes compartir Con tus amigos Darle like Suscribirte al canal Y comentar aquí abajo Si tienes otra sensibilidad U otro tip Acerca de cómo encontrar Una mejor sensibilidad O cómo mejorar el aim Pues déjalo aquí abajo En los comentarios Y pues obviamente Nos estaremos leyendo por allá Mi nombre es Urbik Gracias por ver Suscribirse Comentar Y nos vemos en el siguiente video Fuiste mucho Nos vemos Bye bye Chau Chau